La Universidad de Costa Rica se llena de color con la llegada de la Navidad y en esta ocasión el coro y la orquesta universitaria engalanan dicha actividad. La Sinfónica de la UCR inauguró el evento con la obra Pompa y Circunstancia de Edward Elgar, bajo la dirección del profesor Manuel Arana. Esta pieza abrió lo que sería un espectáculo lleno de música y arte en el cual incluso los más pequeños disfrutaron en grande. Pues ya había mucha música. Piano. Piano. La Sinfónica escogió las piezas más aplaudidas del 2014 a lo largo de sus presentaciones en diferentes escenarios, dentro y fuera de la UCR, con un total de siete obras interpretadas por más de 50 estudiantes universitarios integrantes de la orquesta. Ellos, con sus talentos, dan forma a las diferentes secciones de cuerdas, percusión, viento y metales para entregar un resultado de gran calidad. La Universidad de Costa Rica tiene una orquesta que toma estudiantes avanzados, algunos de los profesores tocan con nosotros, y jóvenes de muchísimo talento, que es un pequeño mostrario de la grandiosidad y de la calidad de lo que es la Universidad de Costa Rica. Para mí realmente fue muy emotivo poder hacer un concierto para que sea en la casa de la orquesta, en la universidad, que sea para la administración también, para la parte administrativa, para todo el personal de la universidad. Como segunda escena del concierto navideño, estuvo el coro universitario, quienes después de prepararse desde junio para este espectáculo, interpretaron siete villancicos a cuatro voces mixtas. Los integrantes son aficionados, el grupo es interdisciplinario, como siempre, ha mantenido esa dinámica, y está constituido básicamente por estudiantes de la Universidad de Costa Rica, o a veces tenemos egresados. Así como la música, la universidad se construye entre todos. Fueron las palabras que el rector, Helen Jensen, usó para motivar a crear la universidad que todos queremos. El evento cerró con el canto francés Toilette Ostias de Coneil Saint, que hace un llamado para que vivamos con paz y alegría esta Navidad.